y ese toro llevamos 15 kilómetros vamos lobo vamos a ver el carbónico vamos ahí baño llevamos la mitad nos vamos a comer veletas una piedra y pone me pone aquí a la de esta la llave pero es lo que subía está haciendo hoy que bárbaro la treza nueva como va para arriba el legionario cuando te haga la biomecánica vamos a realizar la marcha de la puntuación natural y ya nos deja ir al lego y al cuñado rellenando agua más lento si seguimos recto vamos a almohacen eso está prohibido en bicicleta solamente por el asentarista nosotros vamos a tomar a la izquierda para llegar a la derecha 19 ya llevamos 2 horas y 28 minutos incluida la parada tú sigue tú sigue y ahora nos vamos a enfrentar la parte más dura más así más pendiente más tu turno más tu turno más tu turno la parte más kilómetro 20 2 horas y 40 parada incluida estamos a 2.750 de altura y vamos más o menos agrupado digo que esto es largo y piano vamos a rampas del 13 esta roquilla aquí que había salido escopetado que había salido escopetado kilómetro 22 vamos a pillar más que el 13 ¿qué te ha pasado? ¿y? ¿qué te ha pasado? ¿qué te ha pasado? ¿qué te ha pasado? ¿qué te ha pasado? aquí vamos Nico que está hecho un lobo dentro de Nico que había partido radio y si había salido a la cadena va a pillar tío los huevos 1 metro 23 ya estamos subiendo de mirada estaba listo yo aquí Mico tirando, y es que yo, que lo veis, por donde ya estoy de acá.